de la defensa del contribuyente Esta tarde en tu programa y ¿Qué hacer? Se encuentra con nosotros la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nuevo organismo público que garantiza el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal federal, así como verificar y mejorar permanentemente de los actos y prácticas de las autoridades fiscales federales. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su programa y ¿Qué hacer? Le agradezco infinitamente que esté con nosotros en esta tarde lluviosa, así que pues estamos para usted, ya recuerdo que este programa es para usted, para darle toda la orientación en el que hacer de la vida cotidiana. Le recuerdo que tenemos líneas disponibles para que usted marque que estamos en vivo, estarán pasando en pantalla, tome nota 4626360, 4626970, 4660079 y una lada sin costo, 018007145211. Llámenos por favor, también tenemos un WhatsApp que es 223120459. Así que pues no hay pretexto para que usted tome un momento de su tiempo, ya como lo dijeron al principio, el tema de esta tarde está la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, así que todas sus dudas, comentarios, es un organismo público acerca de esto, pues tiene la oportunidad de que nos marque, va a ser un tema muy importante, interesante, así que quédese con nosotros, también agradezco la presencia de nuestro público que está aquí presente, pero que a continuación les voy a presentar, pero antes vamos a ir a una cápsula y enseguida regresamos. Esta tarde en tu programa y qué hacer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un nuevo organismo público descentralizado, no sectoriado y autónomo del Estado mexicano, primer ombudsman fiscal, pues establece una relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, basada fundamentalmente en el acuerdo y el diálogo para superar confrontaciones y controversias, logrando una relación tributaria más equitativa que reconozca los derechos y la dignidad de los pagadores de impuestos. Entre sus competencias destacan conocer de cualquier acto en materia de contribuciones federales ya sea emitido por SAT, IMSS, Infonavit, Conagua o autoridades fiscales coordinadas, por los que la PRODECON proporciona asesoría y consulta especializada a petición de los contribuyentes en relación con cualquier acto de las autoridades fiscales federales. Gracias por continuar con nosotros y le recuerdo que es un programa en vivo que tenemos líneas telefónicas a su disposición, 462636046269704660059, una lada sin costo, 018007145211. También tenemos el WhatsApp que es 2231120459. Llámenos tus comentarios, dudas, sugerencias respecto a este tema o respecto a otros temas que quisiera que nosotros abordáramos para usted. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro público que está aquí presente. Muy bien, muchas gracias chicos. Es de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, La Guad. Muy buenas tardes, bienvenidos chicos. Buenas tardes, un aplauso para ustedes que están aquí, bienvenidos. Tenemos más compañeros de ustedes del otro lado del estudio, pero no pudieron estar aquí presentes, pero también agradecemos que estén. Y pues bueno, está aquí con nosotros ya el delegado del regional oriente de Golfo, Tlaxcala, Puebla, maestro César Iván de la Torre Flores. Muy buenas tardes, bienvenido, este es su programa. Muchas gracias Gaby, pues con el gusto de estar aquí con ustedes y poder transmitirle a los tlaxcaltecas lo que es la PRODECON, este nuevo organismo, y que sepan pues los servicios, las funciones, y en qué les puede ayudar PRODECON a todos los tlaxcaltecas. Bien, muchas gracias, y bueno, pues ya ya inició con la palabra clave de esto, ¿verdad? ¿Qué es la PRODECON? Bueno, la PRODECON, como lo decían en un principio, es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es el primer ombudsman en materia fiscal. Es un organismo público, descentralizado, no sectorizado, con independencia administrativa e independencia técnica. Es decir, que por sí mismo puede llevar a cabo sus actos, no requiere para solicitar, para llevar a cabo sus actos de la anuencia de alguna secretaría, de alguna subsecretaría. La Procuradora, la licenciada Diana Bernal, fue nombrada en 2011 y llevó a cabo, echó a andar esta Procuraduría en el 2012, a principios de, a mediados de 2012. Y bueno, a partir de que se echó a andar a nivel central la Procuraduría, se han empezado a hacer, a implantar delegaciones, una por cada estado. Bueno, actualmente tenemos ya 29 delegaciones, únicamente nos resta por tener una delegación, pues aquí en la ciudad de Tlaxcala y en la ciudad, en el estado de Nayarit. Actualmente la delegación Oriente Golfo, que es en la cual nos encontramos, tiene su sede en la ciudad de Puebla y da atención a los contribuyentes del estado de Puebla y del estado de Tlaxcala. Entonces, pues, a nosotros nos corresponde atender todas las dudas, todas las quejas, las problemáticas que tengan los contribuyentes frente a actos de autoridades fiscales federales, como ya lo mencionaban, como lo son el SAT, el IMSS, el Infonavit y las autoridades fiscales coordinadas, como lo es la Secretaría de Finanzas. A lo mejor la pregunta es, volver a redundar, en el estado no existe la oficina, no está el organismo como tal. Como tal, no hay una sede, sin embargo, bueno, y aquí quiero aprovechar para agradecer a la Canaco, Canaco Tlaxcala y Canaco Santana. Estamos nosotros teniendo módulos en la sede de estas cámaras. En Canaco Santana, estamos viniendo cada primer jueves, cada jueves primero de mes, y en Canaco Tlaxcala, cada miércoles, segundo, cada segundo miércoles de cada mes. Hay un asesor que está ahí, y bueno, está recibiendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, recibe a todos los contribuyentes que tengan alguna problemática, y bueno, adicionalmente tenemos, pueden hacer sus solicitudes vía telefónica, a través de correo electrónico, o bueno, si lo desean, pues pueden ir a la sede que está ahí en Puebla, no está tan lejos. ¿Qué necesita una persona, o qué documentos usted le requiere para hacer su queja? Bueno, primero señalar, son varios los canales por los cuales se atienden a los contribuyentes. El canal de entrada de todos los asuntos es la asesoría, digamos, la ventanilla de recepción es en asesoría. Si un contribuyente simplemente quiere saber, pues, cómo darse de alta, o que va a echar a andar un nuevo negocio, y no sabe qué régimen es el que le conviene, o que le llegó una carta de invitación y quiere dar cumplimiento, bueno, nosotros lo podemos atender a través de esta vía de asesoría, pero también los contribuyentes que tengan ya un acto de alguna autoridad, es decir, una queja, o que quieran interponer un medio de defensa, se recepcionan a través de asesoría de este, de este canal, y a través de asesoría, según el caso, se puede canalizar a las diferentes áreas, como pueden ser la queja, la representación legal, o incluso algún acuerdo conclusivo. Vamos por partes, nos decía que eran los canales, y el único canal que me ha mencionado ahorita es el de asesoría, pero debe ser presencial. No, puede ser por teléfono, puede ser por correo electrónico, puede ser incluso por, bueno, estamos por instalar unos medios, unas videoconferencias, el sistema este de Skype, pueden hacerlo vía videoconferencia, y o bueno, puede ser de forma presencial también. Claro, si es de forma presencial, solamente en Canaco Santana, Canaco Tlaxcala, el primer jueves de cada mes, es en Santana, y el segundo miércoles de cada mes, es en Tlaxcala. Así es. Si es presencial. O en las oficinas de la Prodecon. En las oficinas donde se encuentran. Las oficinas están aquí en, en, bueno, en el Boulevard Catorce Sur, número cuarenta y cinco, dieciséis, en el Centro Comercial San Manuel, en la Colonia Jardines de San Manuel, a un costado de, de Liste de San Manuel, y de lo que es, bueno, ahí el Walmart de San Manuel. El horario. Estamos teniendo una atención de nueve de la mañana a cinco de la tarde, sin embargo, si algún contribuyente, por ejemplo, algún contribuyente de Tlaxcala quiere acudir y por cuestiones de trabajo, no, pues crea que no puede llegar a las cinco, alguna cuestión, no hay ningún problema, que nos, que nos marque, y con todo gusto, lo recibimos. Bien. No importa que sea después de. La dirección de, por internet, por ejemplo, si no es presencial, si no acuden a la ciudad de Puebla, y lo quieren hacer por medio de, de una carta, ¿no? Pidiendo una asesoría, ¿cómo lo tienen que hacer? Así es, puede ser, bueno, en www.prodecon.gov, de gobierno, gop, punto MX, esa es la página de, de todo el, el, digamos, de Prodecon a nivel central, y ahí mismo pueden darle clic a delegaciones, y se van a, hay un mapa donde viene el estado de Puebla y Tlaxcala, que es la delegación regional Oriente Golfo, al darle clic ahí, pueden, pueden encontrar ahí los datos de la delegación, e incluso hay, hay ahí un, un formulario para que a través de, de, de este portal se puedan presentar sus, sus quejas o sus solicitudes de asesoría. Adicionalmente, bueno, a través de correo electrónico también lo pueden hacer a la dirección Oriente Golfo, arroba, prodecon, punto gop, punto MX. ¿Por teléfono? El teléfono, bueno, es un teléfono de Tlaxcala, de, perdón, de Puebla, entonces es la LADA 222, el teléfono 233-4955. Bien. En las extensiones 4501, 4508 o 4500. Bien. Aquí, estos ya, ya son los canales por los cuales las personas pueden emitir su duda, pueden emitir, pues, que la, lo asesoren sobre algún momento difícil que estén pasando en cuestión del SAT, ¿no? En específico vamos a tratar este tema. Hay otro medio por el cual, digo, hay muchas personas que a lo mejor todavía no tienen esta oportunidad de estar. ¿Ustedes podrán venir aquí a Canaco y entonces también hacerlo en forma presencial? Sí, bueno, de hecho, estamos realizando, le llamamos jornadas móviles, traemos módulos portátiles, hemos estado aquí en el Zócalo, en donde recibimos, bueno, damos volantes a las personas, damos información de lo que es Prodecon, les informamos un poco de, de, de los servicios que tiene Prodecon, y bueno, ahí atendemos, si en ese momento se da que algún contribuyente tenga ya una queja o un asunto que, que deba de atenderse, bueno, lo, lo recepcionamos y le damos el trámite. Ok, muy bien. En ese momento de cualquiera de estas, de estos canales, reitero la pregunta, ¿hay algunos documentos que ustedes solicitan a, a las personas que deben de presentar? Bueno, cuando es la asesoría únicamente que nos señale de qué trata el problema o la cuestión que quiere que se le asesore, si ya de, a partir de la asesoría se da alguna queja, hay un formato en el que se le dan, se piden datos muy generales del contribuyente, y bueno, entre otras cosas que nos narren los hechos de forma coloquial, digo, no tiene que ser un lenguaje técnico especializado, cualquier persona que nos narre los hechos como los siente, como los ve, como los percibe, y bueno, ya nosotros haremos, digamos, la traducción al lenguaje fiscal para averiguar o llevar a cabo acciones dependiendo de, de los hechos que nos estén narrando, y verificar si efectivamente hay alguna violación a los derechos de ese contribuyente. Además de estos datos, bueno, pues nos tienen que, les pedimos que, que nos den, pues, datos nada más de identificación, el nombre del contribuyente, domicilio, RFC, régimen, fiscal en el que tributan, correo electrónico para estar en contacto con él, en general, son datos únicamente de identificación, no tienen que llenarnos todos los datos, pero bueno, pedimos, el formato P de todos estos para, en dado caso de que si no lo encontramos en el teléfono, pues poderlo localizar en, en, a través del correo electrónico o en su domicilio, pero bueno, en realidad, pues lo más importante es que nos, que nos narren los hechos de los cuales se está doliendo, su nombre, y, y, pues, RFC, yo creo es. Exactamente. Esencial. Bien, tenemos ya un WhatsApp, muchas gracias, así que les reitero que nos vuelvan a marcar, que tomen nota de nuestros teléfonos, es el WhatsApp veintidós treinta y uno doce cero cuatro cincuenta y nueve. Entonces, llámenos, tenemos líneas telefónicas, estarán pasando en pantalla, la terminación es dos cuarenta y tres, nos dice que una felicitación a todos los jóvenes tlaxcaltecas, ya los vieron, ya muchas felicidades, que son muy capaces y futuro de nuestro estado, que están muy bien en el programa, muchas felicidades, con terminación dos cuarenta y tres. Entonces, muchas felicidades, qué bueno que están, después vamos a estar comentando con ellos, o bueno, más bien ustedes van a estar comentando con el maestro, de algunas dudas que que vayan surgiendo de esta charla, entonces al ratito tendremos esa participación, ¿vale? Bueno, seguimos maestro, ¿en qué consiste este procedimiento de la queja o reclamación? Pues, en realidad, lo que se trata es de que sea lo más sencillo, lo más flexible y práctico para, tanto para la autoridad como para el contribuyente. En realidad, en lo que consiste, el contribuyente viene y nos dice los los hechos o que pueden ser materia de la queja, nosotros a partir de que recibimos esa información, requerimos a la autoridad que nos rinda un informe para que nos diga si son ciertos o no los hechos, y en dado caso que nos señale, bueno, si considera que está, que ese acto que llevó a cabo está siendo violatorio de derechos del contribuyente para que en dado caso, pues, lo modifique o lo revoque, o en dado caso de que no considere que sea así, bueno, que sustente ese hecho, pues, de manera fundada y razonada, que nos diga por qué lo llevó a cabo de esa manera y cuál es el fundamento que tiene para haber llevado a cabo ese acto. Sí, y si llegará un momento determinado en donde estén ambas partes sentados en una misma mesa. Sí, sí, se puede dar regularmente, bueno, a partir de que la autoridad nos rinde su informe, y una vez teniendo nosotros, digamos que ya ambas versiones, lo que nos dice el contribuyente y lo que nos dice la autoridad, pudiéramos llegar a emitir una recomendación. Esta recomendación no es vinculatoria, es decir, no es obligación que la autoridad la lleve a cabo. Sin embargo, bueno, hemos tenido muy buenos resultados con las autoridades, tanto del SAT como del IMSS, la verdad es que han tenido mucha apertura y regularmente lo que ocurre es que previo a tener que emitir una recomendación, la propia autoridad ha revocado su acto, lo ha modificado con pues con la intención de no seguir dañando los derechos del contribuyente, y bueno, y una vez que se que se deja de existir esta parte del acto, o este acto que estaba siendo violatorio de derechos del contribuyente, en lugar de emitir la recomendación, lo que estaremos emitiendo es un acuerdo de cierre, en el que se dice que si bien en algún momento estaban siendo violados los derechos del contribuyente, a esa fecha ya no persiste esta esta violación, y bueno, por lo tanto se cierra la queja de una forma satisfactoria para el contribuyente, porque ya no es, se le está imponiendo una multa, o ya no se le está cobrando determinado impuesto que era violatorio, satisfactorio para la autoridad, porque no se le está emitiendo la recomendación, y satisfactorio para PRODECON, porque PRODECON pues está cumpliendo con su objetivo, que es el apoyar al contribuyente y acercarlo con las autoridades fiscales. Exactamente. En este momento cuando hacen ya su trabajo, se les pide la ayuda, ¿la persona tiene que acudir a Puebla, tiene que trasladarse a Puebla? No, no, como lo comentaba, digo, puede ser a través de, puede interponer la queja a través del teléfono, a través del correo. Pero en el proceso, cuando se esté dando en el proceso, o cuando ya llegue un término favorable, ¿necesita? No, no. Digo, extraordinariamente podría darse el caso, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, el contribuyente lo único que tiene que hacer es, digamos, instaurar la queja, echar a andar el procedimiento de la queja, y puede ser, como decía, vía correo, vía teléfono, y una vez instaurado, accionada el procedimiento de queja, nosotros hacemos las acciones de investigación, nosotros requerimos a la autoridad, le pedimos que nos rinda el informe, una vez que lo rinde, nosotros verificamos si hay o no violaciones, y en dado caso, emitiríamos el acuerdo que corresponde, el acuerdo de cierre, o la recomendación. El contribuyente en ningún momento tendría que trasladarse a las oficinas, en dado caso de que se emita alguna recomendación, o algún tipo de acuerdo, se le estaría notificando al contribuyente en su domicilio, no es necesario que acuda a Puebla. ¿A quiénes defiende? A todos los contribuyentes. Ok. No, sí, es que es a todos, es decir, desde personas físicas, personas morales, con independencia si son pequeños contribuyentes, grandes contribuyentes, medianos contribuyentes, no importa. El único servicio que sí tiene un monto, te he comentado hace rato que había varios servicios, que es el servicio de asesoría, el de queja, el de representación legal y el de acuerdos conclusivos. Únicamente por lo que respecta a representación legal, el legislador sí consideró que debía de ponerse un monto, y este es de 30 salarios mínimos elevado al año, que traducido son cerca de 300, perdón, como 400 mil pesos más o menos. Ok. No, ya estábamos viendo nada más el servicio de asesoría, ¿sí? ¿Podemos ir especificando los otros servicios? Claro que sí. El, por ejemplo, el de quejas. El de quejas, bueno, es como tal, te comentaba hace un momento, la función propia del Ombudsman, mediante este servicio, bueno, PRODECON recibe la queja, y como te comentaba, de lo que se trata es de que sea lo más flexible, que no sea rígido, incluso la diferencia que tiene el procedimiento de queja con uno de representación legal, es que en representación legal sí se tiene, pues, un plazo que es fatal para poder interponer algún medio de defensa. En queja, si por ahí el contribuyente le determinaron una multa y él, pues, lo tomó, digamos, no lo controvertió dentro del plazo que tenía, que puede ser, según, puede ser de quince días o treinta días para interponer el medio de defensa, pues todavía tiene la opción de venir con nosotros e interponer su queja. Puede haber incluso pasado ya seis meses, siete meses, y acudir con PRODECON y decirle, oye, es que esta multa o este crédito que me están determinando, pues, no lo controvertí, pero estoy seguro que es violatorio de mis derechos. Entonces, por favor, PRODECON, ayúdame para que tú lo observes, y en dado caso de que veas que hay violaciones a mis derechos, pues, que los señales y los hagas ver con la autoridad para que deje de estar violando mis derechos. La gran diferencia es esa, que en queja no hay ese plazo fatal que sí existe en los medios de defensa, que se interponen vía el servicio de representación legal. Este es, es que como que todos van unidos, ¿verdad? En un cierto momento y en una cierta situación. El de legal, el de jurídico. El de representación legal consiste en que el contribuyente siempre y cuando acuda con nosotros dentro de los plazos, es decir, que no se haya vencido el plazo para interponer recurso de revocación, juicio contencioso administrativo, juicio de amparo, según sea el caso que proceda, siempre y cuando acuda con nosotros, y no rebase del monto que reciente te señalé, de 30 días de salario mínimo elevado al año, podemos interponer de forma totalmente gratuita, bueno, todos los servicios son de forma totalmente gratuita, entonces podemos interponer el medio de defensa que corresponda hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se interpone el recurso de revocación y en sede administrativa, es decir, la local jurídica decide que, considera que no, pues que no le asiste la razón al contribuyente y que por el contrario confirma la resolución, pues entonces si se considera que esa resolución pues es ilegal, tenemos nosotros la obligación de incluso interponer el siguiente medio de defensa, que sería el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Si el juicio contencioso aún así sigue sin concederle la razón al contribuyente, pues incluso nos vamos hasta la última consecuencia, que es el juicio de amparo. Jesús. Sí, la idea de ustedes es defender totalmente al contribuyente. Así es. En todos los ámbitos y en todas las medidas. Hasta la última instancia y de forma totalmente gratuita. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece maestro? Si vamos a nuestro primer corte cultural, también los invito a ustedes a que en este espacio tome nota de nuestros números telefónicos, cuarenta y seis, dos sesenta y tres, sesenta, cuarenta y seis, dos sesenta y nueve, setenta, cuarenta y seis, seis, cero, cero, cincuenta y nueve. Una lara sin costo, cero, uno, ocho, ciento, siete, catorce, cincuenta y dos, once. El WhatsApp es veintidós, treinta y uno, doce, cero, cuatro, cincuenta y nueve. Así que llámenos, comuníquese con nosotros como comentarios, dudas, sugerencias, felicitaciones para los chicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de el Departamento de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas que están con nosotros. Así que no se vayan y enseguida regresamos. Los procedimientos de acuerdos conclusivos son una nueva facultad de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Antes de abordar el tema de fondo, quisiera hacer una precisión. Constitucionalmente, todos los contribuyentes, todos los ciudadanos mexicanos estamos obligados a pagar nuestros impuestos bajo la modalidad de autodeterminación. Es decir, que cuando causemos algún impuesto, tenemos automáticamente la obligación de pagarlo, ya sea a la Federación, a los Estados o a los municipios. Para verificar que efectivamente está cumpliendo con esa obligación de pagar los impuestos, las autoridades fiscales tienen facultades de comprobación, es decir, medios a través de los cuales pueden dirigirse a los contribuyentes y verificar que efectivamente están pagando las contribuciones que les corresponden. Estas facultades de comprobación hoy en día se traducen en lo que son visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, y derivado de ahí pueden encontrar ciertas irregularidades que a consideración de la autoridad significa que no se están pagando las contribuciones debidamente. Nos encargamos, bueno, soy encargado del área de quejas y es un, se trata de un procedimiento expedito y ágil para los contribuyentes, tratando de facilitar este, la queja que se puede llevar dentro de PRODECON y es por cualquier cuestión que tengan relacionada con actos del SAT, del IMSS, del Infonavit o autoridades coordinadas por cuestiones de créditos fiscales. Es el de asesoría y orientación, lo que hacemos ahí es, como su nombre lo dice, dar tanto asesoría como orientación. Orientación se da cuando no se involucra algún impuesto federal, que vienen y nos preguntan sobre tenencia o sobre agua o sobre alguna otra cuestión, se les canaliza y se les da la dirección, por decir, donde pueden acudir para que ahí les presten el apoyo correspondiente. Asesoría es cuando ya se involucra algún impuesto federal y requieran información de cómo cumplir con esa obligación o si es derivado de un acto de autoridad, se verifica que no esté dañando los derechos del contribuyente. En caso de ser así, ya lo pasamos al área de quejas y reclamaciones y si amerita la representación legal para un recurso o algún trámite de juicio o algo así, se le pasa a representación legal. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Así que llámenos, participe con nosotros. El tema de esta tarde es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, que está con nosotros, que es acerca de la región oriente Tlaxcala-Puebla. Bueno, pues ya estamos de este lado del estudio, así que van a estar los chicos con nosotros, en los cuales van a hacer unas preguntas, pero también, también quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, que está de este lado. Muy buenas tardes, por favor, autopresentación. Claro que sí. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre es Joseph Rodríguez Ramos, soy presidente de la Canaco Tlaxcala y, pues, de alguna forma vengo a ser parte y testigo del trabajo que realiza la PRODECOM a favor de todos los contribuyentes. Bien, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro público, que está aquí presente. Una preguntita, por favor, nos podemos levantar, decir tu nombre y que quisieras preguntarle a nuestros invitados. Acerca de lo de hace ratito que estuvimos escuchando. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Hernández Rivas, vengo de la, de Ciencias Económico Administrativo en la Licenciatura en Contaduría Pública. Y mi pregunta es, bueno, bueno, ya nos mencionó que no tiene ningún costo los trámites. En este caso, los que son de régimen de incorporación, yo creo que es el régimen en que se están presentando mayores problemas. Por lo mismo de que ellos, es como comentario, en que ellos, a lo mejor, en implementar una herramienta que vaya basada en base a internet, la computadora, ellos no tienen el manejo. Entonces, lo que hacen es, a lo mejor, cerrar sus negocios, decir, no, yo ya no voy a poder con esto. Pero, en ese caso, ¿usted qué recomendaría? ¿Cómo podrían implementar? ¿Usted cómo los, cómo los apoyarían para poder presentar, ir de acuerdo a su, al tiempo para sus declaraciones? Sí, muy buena pregunta. Eso sí tiene toda la razón. A lo mejor ellos, porque son unas nuevas generaciones, dominan perfectamente el internet, lo del Skype que estaba mencionando, las contribuciones por medio de internet. Pero ya hay personas que tienen sus negocios de años y que, pues, la tecnología va avanzando y que le cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué pasa con aquellas personas? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Si gusta sentarte y ahorita, ¿qué te responde? Bueno, primero, me gustaría, nada más, antes de pasar a la pregunta, aclararlo del monto de representación legal. Sí. Son 30 días de salario mínimo elevado al año y este monto es de cerca de 736 mil, porque hace rato creo que comenté que eran cerca de 400 y no son 736 mil. Es que estaba con contadores, ¿no? Muy bien. Bueno, sobre la pregunta del régimen de incorporación fiscal, que es, este, ahorita, pues, precisamente de los que más hemos tenido, pues, consultas y quejas, pues, sí, efectivamente, sobre todo a las personas de mayor edad, pues, les es más difícil, incluso por el miedo simplemente de utilizar las tecnologías, la computadora. Sin embargo, bueno, pues, la PRODECON está conforme con esta reforma, porque finalmente de lo que se trata es de transparentar, de tener una base de contribuyentes mayor y de que se pueda cumplir de una forma más simple y más sencilla. Efectivamente, habrá muchos contribuyentes que no tienen el acceso a las computadoras. Sin embargo, bueno, en el propio Servicio de Administración Tributaria se les está apoyando. Si los contribuyentes quieren ir a presentar sus declaraciones, a hacer la captura de sus ingresos y sus gastos, o incluso que se les explique cómo expedir sus facturas, bueno, el Servicio de Administración Tributaria está apoyando. La propia PRODECON está teniendo talleres en las universidades, en los edificios de los gobiernos estatales y municipales. Estamos reuniendo incluso también la propia Cámara, las propias Cámaras, las Canaco, las Canasintra, están teniendo talleres y tienen el servicio para las personas que están afiliadas a estas Cámaras, de poderles apoyar en hacer la captura de sus ingresos, de sus gastos, para ayudarles, para que sepan cómo emitir sus facturas y cómo presentar sus declaraciones bimestrales. Muy bien. Usted, como presidente de Canaco, ¿cómo es esta orientación? ¿Qué es la función de ustedes? Ok. Pues nosotros estamos muy preocupados precisamente por el comercio y como comentaba la señorita, es para los RIF, que es el Régimen de Incorporación Fiscal, que efectivamente muchos de ellos tienen muchos problemas, sobre todo con lo que son las tecnologías de información. Este acuerdo que existe de PRODECON con las Canacos, quiero comentar que es un acuerdo nacional, donde las Cámaras o los Estados, más bien, que no tienen alguna delegación, que en este caso somos dos, podemos fungir como un punto para poder proporcionar esta ayuda. Yo creo que parte de lo que es la preocupación o el comentario que nos hacían, es precisamente el que nosotros podamos acercar estos servicios, que ya PRODECON ofrece de forma muy efectiva, pero el hacerlos llegar y el que estén más cerca de las personas. Entonces, por eso es que nuestras Cámaras sirven como un punto de asesoría, donde no nada más es de forma estricta el día que está PRODECON con nosotros, porque al tener capacitación también de la gente de PRODECON, y por misma demanda en este caso de comerciantes o de gente que es un contribuyente, se pueden estar organizando cursos para que todos reciban esta capacitación. En el caso de las Cámaras, pues nosotros sí cobramos una cierta afiliación, pero por lo que son todos nuestros servicios, no es nada más por lo que es PRODECON, y parte de esos servicios es precisamente el ayudo del manejo de la contabilidad de sus negocios. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es dar un servicio integral a todos nuestros afiliados, en el cual ellos puedan saber cómo llevar la contabilidad, cómo poderse defender en este caso con ayuda de PRODECON, también en el caso del Seguro Social, del Infonavit y demás servicios que tenemos, pero también a través de la asesoría y de la orientación constante que nosotros tenemos. Nosotros también como Cámaras tenemos ciertos proyectos donde en este momento tenemos asignados algunos recursos a través de lo que es el México Emprende, o los puntos, perdón, los puntos para mover a México, disculpen, y en este momento a nivel nacional nosotros vamos a estar bajando el recurso de 20.000 tablets, no nada más son tablets por dar tablets a los negocios, sino es ayudarles a que les sirva para manejar su negocio, y parte de eso puede ser, obviamente, el poder seguir o el llevar su queja a través de correo electrónico para no estarse trasladando. ¿En la dirección de Canaco? Nosotros nos encontramos en la calle número 3, número 1007, en la colonia Lomas Chicotenca, estamos a un costado de lo que es la central camionera, junto a lo que es una tienda de soldados, ¿no? Nosotros tenemos ahí el teléfono 4624860, donde les digo, los podemos atender de forma permanente, pero obviamente nuestros especialistas, que es PRODECON, tienen el compromiso de estar con nosotros el segundo miércoles de cada mes, de 9 a 2 de la tarde, donde seguramente podremos generar un mejor expediente y un mejor seguimiento a las quejas. Entonces, precisamente por la falta de conocimiento de las tecnologías de información, todavía muchas personas preferimos la atención personal y el trato con una persona que nos esté indicando qué es lo que tenemos que hacer, y sabemos que también en el caso de algunas quejas hay personas que ya llevan todo un expediente completo, listo para mostrar y para decir cuál es su problema. Bien, de las quejas más recurrentes o más, ¿cuáles son, maestro? Bueno, pues, sin duda deben de ser asuntos precisamente de personas del régimen de incorporación fiscal, problemas con el sistema o, bueno, que no saben cómo emitir sus facturas, pero también, en una medida muy importante, las solicitudes de devolución de IVA. Muchas empresas están teniendo este problema de que tienen mucho IVA a favor, lo presentan su solicitud de devolución con el SAT, y en muchas ocasiones pues le requieren por información de forma excesiva o los tienen por desistidos, y son empresas que, bueno, que dentro de su planeación económica cuentan con ese dinero, con ese IVA que se les iba a devolver, y sin embargo, bueno, ahí hay empresas que desde 2013, 2012, cuentan con una cantidad importante de IVA que no se les ha devuelto, y que a cambio, bueno, tienen que recurrir a créditos bancarios desde luego con el interés que esto significa, y bueno, pues esto evidentemente que es un grave perjuicio para todas estas empresas. Actualmente ya debo decir que el SAT, pues sí, sí ha liberado ya varias de estas solicitudes de devolución de IVA que tenemos, y bueno, tenemos todavía por ahí algunas que esperemos que en el transcurso de este mes y el siguiente se vayan liberando, pero bueno, sí es de los temas que más yo creo que preocupan a los empresarios y a los comerciantes. Bien, tenemos otro WhatsApp con terminación 577, nos dice, buenas tardes, solo por mandar una felicitación al equipo Dragones por su triunfo el día sábado, y a su entrenador, el profesor Raimundo Maldonado. Ya está su WhatsApp, terminación 577, pues muchas felicidades. Tenemos otro WhatsApp con terminación 0056, en donde nos dice felicitaciones al programa de parte de Juan Ávila. Muchas gracias, este es su programa, y esto es para dedicárselos en el qué hacer de la vida. Así se llama el programa, y qué hacer, qué hacemos en situaciones diferentes a nuestra vida. Tenemos otra personita de aquí, de nuestro público que está presente. Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es igualmente para los RIF, independientemente de que... Bueno, a mí en mi caso particular, estuve trabajando un año lo que es en un despacho contable, y algo muy curioso es que una persona de régimen intermedio podía hacer declaración anual, por lo que podía meter deducciones personales. Pero aquí actualmente las leyes no son muy claras. ¿Por qué? Porque el régimen intermedio desaparece, y en mi caso los contribuyentes pasaron al RIF. Pero como los RIF hacen declaraciones bimestrales, son en definitiva, si no hay declaración anual, mi pregunta es si se pueden meter las deducciones personales. ¿Por qué? Porque si llega una auditoría en el caso de que un RIF lo haga, obviamente va a tener problemas. Entonces, mi pregunta es si podemos acudir a la Prodecon para ese tipo de asuntos, no tanto para medios de defensa, sino para que nos auxilien en el caso de deducciones, o cómo hacer una declaración sobre eso. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, si eras régimen intermedio, había que presentar el aviso para estar dentro del régimen de incorporación fiscal. En dado caso de no haberlo hecho, pues te mandan al régimen general. Si fue así, y bueno, se encuentra dentro del régimen de incorporación fiscal, pues como bien lo dices, las declaraciones bimestrales que presentan estas personas en el régimen de incorporación son de forma definitiva, y bueno, efectivamente podrás meter como deducibles los gastos que tengas dentro de tu negocio. Y bueno, eso es lo que, bueno, finalmente podrás meter los gastos de tu local, de tu, no sé, los gastos médicos incluso, que son también deducciones personales. Sin embargo, bueno, estos gastos se van a meter de forma periódica en las declaraciones bimestrales que estarás presentando. Bien, ¿quedó claro tu duda? Sí, bueno. El micrófono, el micrófono. En otro caso, pero por ejemplo, en este caso uno de mis contribuyentes tiene a sus hijos en escuela privada. Entonces, anteriormente en el régimen intermedio, en la declaración anual, podemos meter tanto gastos médicos como colegiaturas. Entonces, mi pregunta es esa, porque actualmente todavía lo llevo. Y me pregunta, ¿podemos seguir metiendo las deducciones? Pero digamos que yo por miedo a que venga, por ejemplo, la autoridad y me eche todo atrás, pues yo no lo he hecho. Entonces, esa es mi duda. Así como gastos médicos, todavía puedo meter colegiaturas. Entonces, más, mi pregunta es más hacia eso. Sí, bueno, nada más, hay que recordar que las colegiaturas tienen, pueden ser deducibles hasta cierto monto. Pero sí, bueno, si gustas, pues puedes plantearnos el caso, puedes traerlo con nosotros a Podecón y con todo gusto te apoyamos. Entonces, ¿qué necesita llevar? En este caso, necesita una asesoría en ese punto. Pero, ¿qué necesita llevar con ustedes para que le den esa orientación, esa asesoría y, como dice él, que vaya con una certeza de lo que él está haciendo está bien y que no va a perjudicar ni a su cliente y mucho menos su trabajo? No, bueno, los datos nada más del contribuyente, el RFC, la problemática que está planteando y nada más. Aquí yo me pondría en el lugar del contribuyente. Yo no quisiera que, por ejemplo, y muchos a lo mejor pasaría, no quiero que aparezca mi nombre porque entonces a lo mejor en lugar de ayudarme me van a perjudicar, ¿sí? Digo, muchas veces puede suceder ese pensar. ¿Cómo ustedes le dan esa confianza a los contadores? ¿Cómo les da esa confianza al contribuyente para que se acerquen con ustedes? No, bueno, hemos tratado ya infinidad de casos con el SAT y de ninguna manera el hecho de acudir a PRODECON significa que vayan a, de alguna manera, a llevar a cabo actos en contra de él o ni mucho menos. No, digo, el derecho a estar informados y a asesorarse, pues, es un derecho de cualquiera de los contribuyentes y para nada el hecho de que vengan con nosotros significa que el SAT vaya a llevar a cabo actos en contra de él. Del caso habría que, digo, habría que analizar en específico, digo, si nos pueden presentar el asunto ahí en la PRODECON para analizar el caso ya en particular y, bueno, tenerle una puntual respuesta respecto a este contribuyente. Bien. ¿Qué sucede con Canaco, perdón, presidente, en el momento de que se acercan con ustedes? ¿Qué tipo de orientación les brindan? Bueno, en este caso, retomando el tema o la pregunta que nos hacía el joven, es obviamente en cuestión fiscal o en la situación del contribuyente. Hay que recordar que también es importante que nos presenten al RFC porque también podemos ver las obligaciones que tiene la persona y eso nos puede dar un indicio de si es, si se puede o no se puede hacer algunas cosas. En la Canaco nosotros contamos con contadoras y también con convenios con el SAT para poder, este, para poder los apoyar y, en caso necesario, ir directamente al SAT y revisar la situación del contribuyente. En algunos casos es necesario, es importante corregir la situación del contribuyente porque tal vez en una primera asesoría, no digo a través del joven, sino a través de una primera asesoría, ellos se dieron de alta mal o con unas obligaciones que no pertenecen propiamente a su situación o que simplemente nunca se ha actualizado. Es el, por decir así, el caso es quien empieza con una papelería y después termina haciendo una tienda de regalos. Entonces, tal vez es importante hacer esa actualización para que dentro de su propia situación se pueda hacer un correcto manejo de su situación fiscal. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestro público aquí presente. ¿Quién tiene el micrófono? Por allá oía que sí. Por favor, adelante. ¿Nombre? Me llamo Jorge Alfredo Sánchez Morales. Mi pregunta es sobre los medios de defensa, hasta, bueno, dónde llega el asesoramiento, porque son, bueno, son tres medios, el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. En una instancia, bueno, llegas al amparo, entonces qué tipo de papeles tengo que llevar o cómo tengo de, bueno, con qué, este, bueno, sí, qué tipo de papeles les tengo que llevar a ustedes para yo poder, este, asesorarme bien en un amparo. Bueno, evidentemente tendrán que acudir con el acto del cual se están doliendo, es decir, la liquidación, la multa, el embargo, la resolución de la cual consideren que está siendo pues violatoria de sus derechos. Si es una persona moral, pues tendrá que acudir la persona que tenga la representación legal suficiente para poder interponer este medio de defensa. Y, bueno, toda la información que se desprenda, si viene de un, de una visita domiciliaria, pues, las actas que se levantaron, si es que los actos que se están, que se quieran impugnar, tienen que ver con estas, con estas actas. Y, bueno, nada más, digamos, es que sería muy, muy casuístico, sería ya ver en específico cuál sería el caso en particular para en ese determinado caso verificar cuáles son las pruebas que estaríamos solicitando para hacer valer la defensa frente a la local jurídica, frente al tribunal o frente al juzgado de distrito, según corresponde. ¿Qué pasa si yo ya tengo abogado? ¿Puede intervenir también este...? Bueno, si es, si el abogado ya está llevando a cabo algún medio de defensa, si la persona ya cuenta con un abogado para que la represente, pues no, en ese caso PRODECON no... ¿No interviene? ...no le podría... Es que si la persona, si el contribuyente ya está siendo asistido por un profesional del derecho e incluso ya se está llevando a cabo un recurso de revocación o un juicio contencioso, pues, digamos, para no entorpecer las cuestiones que ya se está llevando a cabo por parte de ese abogado particular, PRODECON no podría proporcionarle los servicios, por lo menos en cuanto a lo que ve a este servicio de representación legal. Ok. De hecho, bueno, el servicio de representación legal, precisamente por eso es también lo de los montos. La idea que en un principio se tenía por parte del legislador es que el servicio de representación legal que presta la PRODECON se preste a contribuyentes con determinado nivel económico es decir, por eso es el monto de los 736 mil pesos porque de alguna forma se entendió por parte del legislador que las personas que se les determina un crédito mayor a este pues seguramente tendrán recursos suficientes para hacer frente, para pagar a un despacho, a algún abogado y que lo apoye en esta defensa. Si en el caso, como lo comenta, es un contribuyente que incluso ya tiene un abogado y que está llevando a cabo el medio de defensa, pues el servicio de representación legal no se puede prestar por parte del PRODECON. Sin embargo, se le puede apoyar a través de la asesoría o a través del servicio de queja. Y entonces, solamente, bueno, imaginemos ya en otro caso, en otro escenario, no tengo abogado, ¿cómo ustedes nos defienden? ¿Cómo defienden a los contribuyentes? Bueno, a través del servicio de representación legal con la interposición de los medios de defensa, con la queja, bueno, analizando si en el caso particular hay violación o no a los derechos del contribuyente. En la asesoría, bueno, otorgando la información que el contribuyente nos pide del caso en específico. Y bueno, esta cuarta facultad que te comentaba hace un momento que inicia apenas para este 2014 que se nos otorgó a la PRODECON, que es el de acuerdos conclusivos. Este tiene que ver con que todos aquellos contribuyentes que estén siendo objeto de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o de las nuevas revisiones que va a llevar a cabo la autoridad que son las revisiones electrónicas y este contribuyente dentro de esta visita no está de acuerdo con determinados hechos que se le han consignado, por ejemplo, una visita que se le han consignado en el acta de inicio o en alguna de las actas parciales, por ejemplo, que te consignaron que tienes determinados gastos pero que esos gastos no son deducibles porque la autoridad considera que no son estrictamente indispensables. Y además se señala que el contribuyente fue omiso en el pago de otros impuestos. El contribuyente puede acudir con nosotros y decirnos oye PRODECON quiero que intervengas, que estés, que conozcas de esta revisión que me están llevando a cabo. No estoy de acuerdo con que no se consideren como deducibles estos gastos y si en cambio estoy dispuesto a pagar estos otros impuestos de los cuales pues estoy consciente y bueno, estoy consciente y los voy a llevar a cabo, los voy a pagar. Entonces, nosotros lo que hacemos es sentarnos a la mesa con el contribuyente, con la autoridad, decirle lo que está proponiendo el contribuyente y ver si en este caso la autoridad accede a sí considerar como deducibles estos gastos y que en cambio el contribuyente se compromete a pagar algunos otros impuestos de los cuales está consciente que fue omiso. Entonces, en dado caso de que se llegue a este acuerdo, yo señalo regularmente que hay tres grandes beneficios. El primero, que evidentemente estará pagando una cantidad menor de la que hubiera pagado si se hubiera llevado el procedimiento de la visita por todas sus etapas. El segundo, pues que va a concluir la visita de una forma anticipada, que en lugar de concluir luego de los 12 meses que se tiene para llevar a cabo la visita más seis que tienen para liquidar, es decir, 18 meses, créeme, de verdadero martirio y de una pues una cuestión de presión muy importante para el contribuyente. En lugar de esos 18 meses, puede concluirla en a lo mejor tres, cuatro meses a través de este acuerdo conclusivo y la tercera que también tal vez la más importante que es que si se llega a cabo este acuerdo conclusivo, si es la primera ocasión se le estaría condonando al 100% las multas del contribuyente, por lo cual pues evidentemente pues sería una cantidad menor la que estaría pagando si se concluye a través de este procedimiento de acuerdo conclusivo. Bien, presidente, quería comentar algo. Pues solamente comentar que también Provecon en algunos casos nos llega a defender sobre situaciones donde nosotros consideramos que es acoso de la autoridad, donde estamos siendo revisados constantemente o continuamente sin que nos encuentren nada realmente, ¿no? porque pues vamos en orden, vamos al día, estamos bien, como todos tal vez de repente tal vez con algún pequeño detalle, pero en general nuestra situación fiscal bien, también podemos recurrir a Provecon para informarles de esta situación y que ellos intervengan a favor de nosotros y pues concluir esa parte de acoso que pudiéramos sentir nosotros como contribuyentes. Muy bien, tenemos otro WhatsApp con terminación setecientos sesenta y siete dice saludos al maestro César de Provecon y gracias por sus atenciones en mi asunto de muebles rústicos. Entonces, para no decir todo el teléfono nada más decimos la terminación y le paso el ratito el teléfono que le agradece la atención. Tenemos otra preguntita, por favor, nos levantamos tu semestre. Alejandro y bueno, comentaba sobre que llevan a caso de un representante legal. ¿En qué caso se da y hasta qué momento ustedes pueden ser representantes legales? Bueno, el patrocinio es bueno, es muy importante eso sí, que acuda con nosotros el contribuyente siempre dentro de los plazos que nos impone el código fiscal, la ley federal del procedimiento contencioso, para poder interponer estos medios de defensa. Es decir, 30 días para interponer el recurso de revocación, 15 días el juicio en caso de que sea vía sumaria, 45 días en caso de que sea la vía ordinaria. Este, una vez interpuesto, supongamos, como lo comentamos hace un momento, interpuesto el recurso de revocación y que estemos convencidos de que le asiste la razón al contribuyente y si aún así la autoridad confirma la resolución, es decir, le da la razón, por decirlo de alguna forma, a la autoridad y no al contribuyente, pues nosotros incluso tenemos la obligación de llevarlo hasta su última instancia, es decir, acudir a la siguiente que en este caso sería el juicio contencioso administrativo, elaborar la demanda hasta que se llegue a la sentencia. En dado caso de que ni aún así se conceda la razón al contribuyente, pues ya estaríamos interponiendo digamos la última instancia que es el juicio de amparo, pero sí es totalmente gratuito el servicio de representación legal y la obligación de nosotros como abogado es igual que la obligación que tiene un abogado patrono como abogado patrono particular, la PRODECON abogado del contribuyente estará obligado a llevar el asunto pues hasta la última instancia. Bueno, sí, pero ustedes como representantes legales ¿en qué supuestos ustedes toman ese cargo y pero por ejemplo no sé este por ejemplo en un crédito fiscal federal, en todos los cualquier tipo de resolución que sea emitida por una autoridad fiscal federal es decir el SAT, el IMSS o el Infonavit entiéndase multas, créditos, actos de molestia como el embargo cualquier acto que emita una autoridad dentro de su en su ámbito como autoridad fiscal federal tenemos competencia para llevarlo ante cualquiera de estos medios de defensa recordar que también la Secretaría de Finanzas en ocasiones actúa como autoridad fiscal federal con motivo del convenio de colaboración que existe entre los estados y la federación en ocasiones lo hace como autoridad fiscal federal cuando está cobrando fiscalizando o recaudando impuestos como el IVA el ISR el IEPS todos estos que son impuestos federales habrá otras ocasiones en las que esté llevando a cabo el cobro o fiscalización de impuestos estatales como el impuesto sobre nómina bueno en ese caso no tendríamos competencia pero en los casos en que está actuando como autoridad fiscal federal si somos competentes en relación a esto cuáles son los casos más que llegan con ustedes ya decía acerca del SAT del INSS del BISTE si bueno sobre todo la gran parte de los asuntos yo no por otra cosa yo creo que porque es la autoridad con un mayor aparato con un mayor número de personal y con mayor número de actos que realiza todos los años el mayor número de actos que estamos recibiendo actualmente es contra del SAT del Servicio de Administración Tributaria cerca del 80% de los asuntos que tenemos ahorita tanto en queja como en representación legal como en asesoría son del SAT ahorita tenemos bueno ya desde que se inició la delegación a la fecha más de 1600 asesorías más de 450 quejas y cerca de 150 asuntos de representación legal entre recursos de revocación juicios de amparo juicios contenciosos entonces de este total cerca del 80% en cada uno de los rubros son en contra de actos del Servicio de Administración Tributaria y principalmente bueno como lo comentaba hace un momento los actos de los cuales más acuden con nosotros es por motivo de las solicitudes de devolución de IVA devoluciones de ISR también por embargos precautorios embargos a cuentas bancarias son principalmente y bueno los asuntos de RIF también bien en Canaco presidente cuáles serían estos los casos que más ustedes reciben bueno en este momento como tal de la PRODECOM no ¿por qué? porque hay que recordar que es una delegación regional la cual se encuentra ubicada en Puebla y que nosotros directamente no los hemos atendido no, pero no los canalizan a lo mejor un lunes llega una persona y dice oye yo vengo porque vi el programa entonces no lo atienden entonces no lo canalizan no, no, claro sí pero digo me refiero a que nosotros no tenemos ese dato específico porque es propio del ámbito de PRODECOM entonces ellos son los que los atienden en este momento sin embargo la situación mayormente que hemos tenido durante el año es el caso de los RIF el caso de los RIF porque pues provocó una desestabilidad en los negocios donde algunos cerraron algunos decidieron cambiar de régimen o bajarse el régimen de los RIF y en otros casos desgraciadamente también pasarse a la informalidad ¿por qué? pues por causas de desconocimiento y en esta situación digo a manera de como lo vemos las canacos muy independientemente de que PRODECOM nos acompañe el día de hoy y que nos hace favor de estar aquí también es que nosotros lo vimos como un problema grande el hecho de que también todas las reglas de operación propias del RIF se tardaron mucho en salir y eso provocó mucho desconcierto en los mismos contribuyentes y es por eso que consideramos que hay una parte que si se pasó a la informalidad pero que estamos seguros que a través de este tipo de servicios y a través de una mayor información que el SAT también se ha preocupado por hacer y dar foros y que nosotros a su vez también estamos dando capacitación podamos recuperarlos para poder lograr lo que sabemos que necesitamos una mayor base de contribuyentes para que a su vez se convierta en una menor una carga menor para nosotros en el pago de impuestos en relación a esto tenemos a Andrés Juárez de Chautempan y nos dice hace años me di de alta ante el RFC ya que abrió un pequeño negocio sin embargo no me fue bien y dejé de realizar mis actividades pero no hice ningún aviso al SAT que puedo hacer tendré alguna multa un adeudo puede ser puede ser que nos bueno si no se lo ha notificado es muy probable que todavía no 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 se haya percatado de esto el servicio de administración tributaria en dado caso pues lo más conveniente es regularizarlo si no tuvo actividades pues podríamos presentar declaraciones en cero hasta la fecha acudir con ustedes para que le den una asesoría y que pueda sí lo que pasa es que ahí lo más importante es poder presentar el aviso de baja en todo caso como dice el maestro es presentarlo en ceros el poder terminar su situación fiscal para que él tal vez hasta ha sido objeto de alguna multa vamos a pensarlo así o de alguna sanción pero que tal vez su ubicación fiscal es donde estaba su negocio entonces pues él ya no se entera porque ya ni siquiera está o ni siquiera va a ese local entonces lo único que lo que sí necesitamos ver es conocer digo también nosotros lo podemos ayudar si fuera el caso conocer igual su RFC para ir a buscarlo en el SAT ver cómo se encuentra su situación contable o su situación fiscal y pues poder llevarlo al mejor término posible también muy bien y bueno nada más señalar también que es muy importante y es una decisión de negocio muy importante para los contribuyentes el no sé si este contribuyente en automático antes era pequeño contribuyente por lo tanto lo pasaron de forma automática al RIF si dejas de presentar de forma consecutiva dos declaraciones bimestrales te sacan de este régimen de incorporación fiscal y te mandan a un régimen general en el cual no tienes los beneficios que tiene el RIF entre otros pues que para este año no vas a pagar nada de ISR nada de IVA y que además la información que se presenta es mucho más sencilla entonces sí es muy importante que acude con nosotros para que regularicemos su situación pues lo antes posible ok muy bien muchas gracias bueno que les parece si vamos a otro segundo corte cultural y enseguida regresamos nuestros números telefónicos están apareciendo en pantalla llámenos participen con nosotros no se vayan gracias por continuar con nosotros les recuerdo es un programa en vivo tenemos el tema acerca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecom así que pues es el momento en donde ustedes pueden llamarnos nuestros números telefónicos están pasando en pantalla cuarenta y seis dos sesenta y tres sesenta cuarenta y seis dos sesenta y nueve setenta cuarenta y seis seis cero cero cincuenta y nueve y una lada sin costo cero uno ochocientos siete catorce cincuenta y dos once nuestro WhatsApp es veintidós treinta y uno doce cero cuatro cincuenta y nueve tenemos otra otras llamadas tenemos otro WhatsApp me dice me han llegado mails de acuerdo con el SAT pero hace unos días de mi domicilio me llegó una carta invitación tengo que pagar el adeudo mencionado en esa carta invitación emitida por el SAT es de Joaquín Jaime de Tlaxcala bueno primero habría que ver evidentemente si las cartas invitaciones se emiten cuando la autoridad detecta algunos posibles ingresos por ejemplo en cuentas bancarias puede ser que más bien él tendría que decirnos qué rubro o qué ingresos son los que le están observando en dado caso de que efectivamente sean por un ingreso por una actividad económica que él tuvo pues sí tendrá que pagar el correspondiente impuesto si no se trata de un ingreso y por el contrario es un préstamo o a lo mejor es algún dinero que le debía su papá o no sé es decir que pueda mediante documentación acreditar que no se trata de un ingreso sino que se trata de alguna otra cuestión pues simplemente que cuida con nosotros y con todo gusto podemos hacer la aclaración frente al SAT bien tenemos un whatsapp con terminación cuarenta y dos cuarenta y tres nos dice entonces PRODECOM ¿cuáles serían sus derechos y obligaciones a favor del contribuyente o en contra? muy buena pregunta los derechos siempre son a favor del contribuyente evidentemente son los los mismos derechos que se consignan en la propia constitución de forma más específica bueno el derecho a la certeza jurídica a la legalidad a que se le siga un debido proceso son principalmente evidentemente todos estos derechos son derechos que son inherentes para cualquier persona pero de forma muy particular se señalan como derechos del contribuyente porque en su ámbito como contribuyente son los que pueden llegar a ser violados a través de los actos que realizan las autoridades fiscales bien tenemos otra pregunta de aquí de los chicos por favor si adelante buenas tardes mi nombre es Adelita Ledomier soy de la facultad de ciencias económico administrativas de la licenciatura en contadoría pública hace un momento mencionaba de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que si no presentaban sus dos declaraciones los pasaban automáticamente al régimen general y me parece bueno acabamos de escuchar que hay una resolución que apenas emitió que dice que las pueden presentar todavía hasta el mes de enero así es entonces bueno por eso teníamos la duda de que si es o no o habría algún problema si no se presentan si bueno es que muchas veces los mexicanos somos muy de dejar todo a la última al último momento a la última instancia si efectivamente y de hecho lo comentaba aquí con el licenciado Joseph en la resolución miscelana en la segunda resolución miscelana que se emitió se señala que no se impondrá la consecuencia que señala en este artículo 112 siempre y cuando se presenten las declaraciones hasta antes de enero de 2015 lo cual bueno te da la posibilidad de que no va a haber un castigo sino hasta si es que hasta antes de 2015 no las presentas sin embargo bueno yo sé de la idea de no dejar todo al final e irlas presentando conforme a los plazos que ya nos señaló el servicio de administración tributaria si quedó claro muy bien tenemos otro whatsapp con terminación 9848 nos dice buenas tardes agradezco a los funcionarios de PRODECOM Puebla me apoyaron en unas multas que me impuso el SAT me las cobraban en dos ocasiones las cuales eran ilegales gracias por su apoyo PRODECOM ahí tenemos otra gracias por confiar en nosotros otra personita de aquí atrás de nuestro público bien adelante por favor buenas tardes buenas tardes mi nombre es Leima Carmona de la facultad de ciencias económicas administrativas contaduría pública y mi pregunta es que que tipo de asesoría brinda el PRODECOM cuando existe ya un embargo al contribuyente bueno habría que ver si el embargo el embargo es un procedimiento que tiene reglas específicas y de las cuales está obligado la autoridad a seguirlas evidentemente si el contribuyente fue notificado en su momento del crédito él sabía que lo debía se le se le dio la oportunidad de interponer medios de defensa y no lo hizo se turnó el el asunto a recaudación para que pues cobrara este crédito y se le embarga y bueno y este embargo se le hizo se cumplió con todas las formalidades pues bueno vaya no estamos defendiendo tampoco ni protegiendo a las personas incumplidas o que intentan pues dejar de pagar sus impuestos el consejo sería lo podríamos asesorar incluso pues para en dado caso si lo necesita ver con la autoridad algún tipo de pago en parcialidades o alguna cuestión de este tipo sin embargo si si en el procedimiento si en el actuar de la autoridad hay una violación a sus derechos no se cumplió con el procedimiento no se le notificó el crédito o alguna de estas cuestiones bueno pues tendremos que analizar ya el caso en particular si se tendría que ver a través de queja o se tendría que si hay algún plazo si hay la oportunidad de interponer algún medio de defensa algún recurso de revocación algún curso contencioso y ver la posibilidad de dejar sin efectos esta actuación que probablemente sea ilegal y que esté violando derechos del contribuyente bien quedó bien todo duda si bien otra personita mientras pasan el micrófono dice si quiero abrir un negocio pero no conozco los trámites ante el SAT puedo ustedes proceder para asesorarme aquí Navasquez de Tlaxcala si como ya lo decíamos puede marcarnos al 222-233-4955 puede mandarnos un correo a la dirección orientegolfo arroba prodecon punto go punto mx o si gusta puede acudir a las instalaciones de Canaco bueno Canaco Tlaxcala decíamos es los segundos miércoles de cada mes y en Canaco Santana el primer jueves de cada mes bien pero también me gustaría agregar que también hay que recordar que así como se tiene que cumplir con esos trámites de dados de alta también hay que cumplir con los trámites como licencias de funcionamiento ¿verdad? pagos de protección civil entonces es otra parte de los servicios que nosotros les podemos ofrecer para que entonces el negocio esté debidamente regularizado y funcionando bien y también ustedes en un momento determinado como Canaco pueden dar una orientación en un asesor así es bien este alguien de aquí atrás por favor que tenga el micrófono muy bien bueno mi nombre es Marco Antonio Alonso García yo soy de la facultad de ciencias económico administrativas y mi pregunta es en relación a la contabilidad electrónica esto es una disposición que la autoridad marca que es obligatoria para a partir del 1 de enero de 2015 y no hay contribuyente que pueda omitir esta resolución en días pasados las autoridades del tribunal fiscal han dictado una sentencia en cuanto a ciertas empresas que se han amparado en cuanto a dicha contabilidad en la cual los empresarios fundamentan que este tipo de contabilidad es anticonstitucional la pregunta aquí es la PRODECOM que tipo de asesoría me brinda como contribuyente si me encuentro en ese supuesto y otra que postura toma la PRODECOM en cuanto a esta disposición que la autoridad está emitiendo Mira con mucho gusto muy buena pregunta de forma general las medidas hemos considerado que finalmente significa dar transparencia dar información y que la autoridad cuente con toda esta actividad que están realizando los contribuyentes unos con otros como organismo que protege a los contribuyentes pues no podemos estar en contra de que se transparente la actuación de que de que sea posible de alguna forma más clara y que tenga información de que actividad está teniendo el contribuyente sin embargo en la instrumentación que se da ya en el caso particular pudiera haber diversas violaciones al momento de que ya echar a andar esta ley esta 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 norma el servicio de administración tributaria y si en esa instrumentación hay violaciones en específico de las cuales tenga alguna queja el contribuyente pues con todo gusto puede acudir con nosotros y podemos verificarlo y en dado caso pues tramitarlo vía queja o vía representación legal en dado caso de que se se evidencie que en el caso particular si está habiendo violaciones a los derechos de este contribuyente de forma general te digo si hemos señalado que la que la que la norma pues ayuda transparenta la actividad transparenta el el servicio el las funciones de la propia del propio servicio de administración tributaria pero ya de forma individualizada de forma particular pudieran haber violaciones y bueno en esos casos si les pedimos que acudan con nosotros para que los podamos apoyar si está clara tu respuesta este bueno si en cuanto bueno en cierta parte y ahora en ese motivo que si yo bueno si existe alguna violación por parte de la autoridad en cuanto a ese tipo de contabilidad que tipo de asesoría es la que ustedes me brindarían o sea como PRODICOM no tendremos que que analizar el caso en particular el caso en concreto si la violación digamos ya verificar el caso en particular que que acto que que parte dentro de todo el procedimiento o dentro de toda esta obligación que tiene de presentar sus su información a través de medios electrónicos que parte es la que se duele es decir no es nada más que porque lo tengo que presentar a través de medios electrónicos considere que sea ya una cuestión de ilegalidad sino que tendríamos que verificar en específico que actuación o que parte del hecho de presentarla a través de estos medios es la que considera ilegal y analizarlo posiblemente frente frente a las normas constitucionales y frente a los derechos que como contribuyente tienen todas las personas pero llegamos a ese escenario en donde todos los casos que han dicho los chicos llegan un momento en que se están violando ¿qué procedimiento hace? en dado caso estaríamos porque si nos vamos a cada caso y cada caso pues sí obviamente es cada caso y también si yo le pregunto cuánto tiempo se lleva me va a decir cada caso sí, sí eso es como que obvio la respuesta pero debe de haber un término debe de haber un tiempo determinado debe de haber una acción de parte de ustedes mira incluso en dado caso de que sea de forma general tenemos un servicio o una función que es el análisis de asuntos el análisis de problemas sistémicos en dado caso de que esto significa que si de forma sistemática en la forma de actuar en los actos que realiza la autoridad el servicio de administración tributaria finanzas está violando los derechos del contribuyente se pueden emitir recomendaciones sistémicas en donde se le señala de forma puntual al SAT mira pues en tus embargos o por ejemplo en las solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes de forma sistemática se está dando que estás violando los derechos de los contribuyentes por determinadas cuestiones entonces ya es una generalidad de contribuyentes puede ser un gremio o en general un ramo un grupo de contribuyentes que se dedican a determinado actividad que se les está perjudicando de esta forma en esos casos se emiten las recomendaciones sistémicas y se verifica con el SAT si las acepta y qué medidas estaría adoptando para dejar de violar derechos del contribuyente adicionalmente si en el caso en particular que nos comentaba ahorita el contador hay alguna cuestión en la que se puede interponer algún medio de defensa es decir si estamos dentro de algún plazo si hay una violación que pueda valerse a través de incluso de un juicio de amparo bueno pues se le puede prestar el apoyo para elaborar la demanda y en dado caso interponerla y ver qué es lo que nos señalan en el poder judicial ok muy bien tenemos un whatsapp muchas gracias con terminación 9848 dice nos hacía falta una dependencia que dependiera al contribuyente saludos al equipo de PRODECOM Puebla Tlaxcara muchas gracias y pues bueno agradecemos la presencia de todos los chicos de la UAD de Facultad de Ciencias Económicas Administrativas que estuvieron aquí presentes muchas gracias por estar aquí también agradecemos la presencia del presidente por favor de Canaco también otra vez donde se está ubicado su nombre completo para hacer esta invitación claro que si nosotros nos encontramos ubicados en la calle 3 número 1007 de la colonia Loma Xicotenca aquí en Tlaxcala Tlaxcala nuestro teléfono es el 46 24860 tenemos nosotros normalmente un horario de atención de 9 y media de la mañana a 5 y media de la tarde pero en el caso específico de PRODECOM vamos a estar atendiendo los segundos miércoles de cada mes de 9 de la mañana a 2 de la tarde con los especialistas sin embargo pues en el caso de alguna asesoría o vamos a mencionarlo así algo más sencillo también con todo gusto los podemos atender o preparar el caso cuando llegue PRODECOM si es que requieren de una asesoría totalmente personalizada ya que hay diferentes canales que también pueden ocupar en el sentido de buscar la viabilidad o la rapidez de su situación bien nombre completo y cargo mi nombre es Joseph Rodríguez Ramos presidente de Canaco Servitor Tlaxcala bien muchas gracias muchas gracias agradecemos su presencia nombre completo por favor maestro al contrario muchas gracias y una conclusión soy César Iván de la Torre Flores delegado de la delegación Oriente Golfo de PRODECOM y bueno invitar a finalmente a todos los tlaxcaltecas para que si tienen algún problema en materia de impuestos federales acudan con nosotros alguna multa algún crédito que les haya impuesto el SAT el IMSS Infonavit Finanzas pues con todo gusto los estaremos apoyando ya sea en sede de la Canaco que amablemente nos presta sus instalaciones vía telefónica vía correo electrónico o si gustan acudir a nuestras oficinas pues ahí en Puebla la dirección es Boulevard 14 Sur número 4516 estamos ahí en la colonia San Manuel a un costado del edificio del Issste de San Manuel muchas gracias gracias por estar aquí y bueno agradecemos principalmente su presencia que cada lunes nos ven aquí en su programa y que hacer les recuerdo la repetición a las 19 horas todos los sábados y ahí los esperamos por aquellas personas que se perdieron en el programa nos vemos en la próxima emisión en su programa y que hacer se despide de ustedes Gabriel Lamontoya hasta la próxima ¡Gracias!